Como lumbra el sol en las mañanas, alejando las tinieblas y la oscuridad, por más dura que haya sido la noche, el sol siempre es soldado, al igual que ese sentimiento de despejar todo mal, causa, o bien que a veces uno piensa que es mal, si cada llamada despeja mitrobadamente, y la calma llena de paz, solo usted, tiene derecho de existir en mi corazón, loco y emocionado, apasionado, enamorado de usted, cada noche, cada mañana, al despertar, y el resto del día, hasta llegar la tarde, y emocionarme de qué habrá hecho, o dónde estará, cómo le irá con los niños, qué clase dará, mil y un ideas me llegan a pasar, no he sido tan bueno en lo que he hecho, en la búsqueda de la excelencia, la mejora constante, la mejora constante, a paso firme, más de alguna caída, siempre o no tendrá, más se avanza, y hay alguien que lo empuje un poco, para avanzar, con constancia se logrará, mil y un sueños y propósitos, uno logrará, más si se para y deja de avanzar, o si usa cualquier excusa, para cortar, ese avance, ese hilo conducto, cuesta mucho volverlo a enmendar, o tomar otro, que quizás a otro lado pueda llevar, no estoy dispuesto a fracasar, jamás otra vez, y quizás todo el aprendizaje ha sido, a causa de, intento y fracaso, victoria y logro, o simplemente un devenir, donde uno mismo se imagina, que es bueno, o que es malo, y sin embargo, solo otro es el que evalúa, y más uno hasta olvida, si es bueno o malo, lo que se logró, en el espequismo de la ilusión, de que es bueno o señor, yo prefiero saber, con cada ocasión, que logros, fueron los que el amor, consiguió, pues aunque sea un pequeño, gesto, una sonrisa, un abrazo, un beso, una mejilla, una fuente de inspiración, cualquier pequeño gesto, en realidad, es una montaña, de amor, y si uno ama a alguien, hasta la más, pequeña llamada, para alguien más, para uno de los esperados, durante horas y días, quizás, ese saber, de que la otra persona, está bien o mejora, o simplemente, también piensa uno, o que también piensa, en uno, a cada hora, o más de alguna de estas, a lo largo del día, solo les cuento del amor, más bien lo disfruto, a causa de no poder sufrirlo, pues lo mejor, es estar ahí, constante, con las idas y venidas, con el devenir constante, con los posibles fracasos, e infinitos logros, con esa fuente de inspiración, que uno ignora, una música para los oídos, un danzar del corazón, un tamboriliar de los pies, y mil locuras más, eso, se llama amor, verdadero amor, y si uno lo encuentra, tiene que avanzar, sin dudar, hasta que todos los planes, se lleguen a alcanzar, y cada uno mejor es sin parar, pues ahí, también reside la humanidad, de cada uno de los seres, y es por eso, que sigo mi andar, junto a usted, Yulis Amor, 21 de septiembre, de 2023, te amo, con pasión y locura, con arte y belleza, más de la tuya, más de parte de la tuya, domanda eterno, domanda eterno, domanda eterno, domanda eterno, ¡Gracias!